Yo creo que ya a los 12-13 años yo quería bailar, lo que pasa que no podía, no había escuelas en Valencia donde yo vivía. No sabía cómo presentarlo a mis padres tampoco y entonces decidí hacer algo que se pareciese o que por lo menos que me acercase al escenario y eso fue actor. Entonces tuve que esperar hasta que pude irme, hasta ser independiente económicamente y poderme costear mi viaje, irme, presentarme a una audición en Londres y empezar a estudiar Valé, pero yo quería ya desde muy tempranada. Desde que salí de España cada dos años cambiaba de país y cambiaba de profesores y de escuela porque no me gustaba y quemaba muy pronto. Muchas veces sé muy bien lo que quiero hacer, pero no tengo ni idea cómo llego ahí y me encuentro incómodo hasta que llego y de pronto llego y es eso lo que quería. Y otras veces al revés, hay veces que voy por un camino y me siento muy cómodo, veo cosas que me gustan, lo que toco lo reconozco, pero luego llego al final y es un desastre. La verdad es que no sé muy bien cuando estoy haciendo cosas qué es lo que estoy haciendo. Lo que sí que sé es que tengo que hacerlo, si no me estallaría por algún lado. Es una necesidad muy grande. Mis influencias a la hora de ver mi trabajo quizás se vean más, que vienen de Holanda y de Estocolmo, que es donde más años he estado bailando, que de aquí de España. Me parece muy difícil el día que venga y que vea que no quiero dedicarme más a la danza, pero quizás porque sea más mayor o porque me cansen ciertas cosas, pues me dedico a otra cosa. Y me dedicaré a otra cosa y me lo pasaré muy bien también.